Hola, mi nombre es Daniela Pumas. Esta vez vamos a trabajar unos ejercicios para fortalecer nuestro abdomen y nuestro pecho. El siguiente ejercicio, elevando los brazos de forma alternada a la altura de la nariz, 10 veces cada uno. Es importante que recuerden que antes de elevar una mano, la otra esté bien apoyada en el escritorio para evitar accidentes. Después de 10 repeticiones, descansamos y repetimos dos series más. Pumas, si quieren ver más ejercicios, chequen nuestra página www.deporte.unam.mx. ¡Hasta la próxima!